En una operación denominada Blanco de Oportunidad, fueron capturadas tres personas en flagrancia por los delitos de porte ilegal de armas de fuego. Asimismo, se destaca entre los capturados un sujeto alia Chinga. Este sujeto se encuentra vinculado con un fleteo realizado el año anterior en la ciudad de Barranca Bermeja. Gracias a una actividad articulada con la Fiscalía General de la Nación, se desarrollan tres allanamientos, donde a los capturados se les incautan dos armas de fuego, una pistola calibre 9 milímetros, un revólver calibre 38 largo. Asimismo, se logra la desarticulación de este grupo delincuencial denominado los Chukis, dedicados a coordinar y ejecutar actividades ilícitas relacionadas con el hurto en todas las modalidades, el tráfico de estupefacientes y el homicidio en el distrito petrolero de Barranca Bermeja. Importantes resultados. Hacemos nuevamente un llamado a la comunidad para que a través de las líneas de emergencia, 1, 2, 3 de los números únicos del cuadrante, continuando con esta recepción de información, para que a través del análisis de la misma podamos dar resultados importantes como el que se presenta el día de hoy.